Bueno, nosotros veníamos a compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido desde ya hace varios años y básicamente es trabajando para la inclusión educativa, para que estos chicos que presentan alguna condición de discapacidad encuentren en la escuela un lugar seguro, un lugar donde se les ofrezca todos los servicios y los recursos que necesitan, los apoyos que requieran, para que se sientan parte de la escuela, como debe ser, como la ley lo dice y como tiene que ser prácticamente. Y también, por supuesto, es un aprendizaje para toda la escuela, para toda la población estudiantil, teniendo en cuenta que todos tenemos diferencias y que tenemos derecho a la educación. En este caso, don Gustavo, ¿cómo hacen para hacer la inclusión? Bueno, primero que nada, se basa desde el principio desde un diagnóstico institucional donde podemos determinar cuáles son las barreras que encontramos en el centro educativo, no solamente barreras físicas, sino que también actitudionales, también barreras de aprendizaje, metodologías tal vez que no se están adaptando, la necesidad de recursos. Entonces, una vez tomados estos diagnósticos que se van haciendo, en el Departamento de Apoyos Educativos empezamos a gestionar ciertos apoyos y dándole acompañamiento a las familias, por supuesto, a los mismos estudiantes y a la población estudiantil en general. Nosotros trabajamos en una comunidad urbano marginal, pero al existir un equipo interdisciplinario, tenemos la posibilidad de desarrollar muchas actividades, talleres enfocados a la población estudiantil. Hoy tuvimos la gran oportunidad de venir a exponer un proyectito que hicimos hace aproximadamente un mes, que se llama Tu Salud Mental nos importa, que creemos que es un tema muy importante en la actualidad y que consistió en desarrollar durante toda una semana una serie de juegos con los niños, pero cada uno de esos juegos tenía un objetivo, que era educarlos e informarlos sobre la salud mental, para que ellos tuvieran herramientas de manejo de las emociones, del control de la autoconciencia, para que desde muy pequeños podamos nosotros educarlos a ellos, que puedan visibilizar, que puedan hablar, que puedan expresar lo que ellos sienten en un marco de que la salud mental tenemos que empezar a trabajarla desde primaria. Nosotros como institución de personas jóvenes y adultas estamos enfocados en lo que es que las personas puedan culminar sus estudios. Muchos de nuestros estudiantes, por lo general, son personas que ya desertaron de otras instituciones públicas y toman una segunda iniciativa, de volver a retomar sus estudios para concluir el bachillerato en la educación diversificada. Dentro de las buenas prácticas que traemos acá, bueno, traemos lo que es la integración de personas, tanto jóvenes como adultas, tenemos estudiantes desde los 16 años hasta de 58 años de edad, entonces la convivencia es algo muy, muy importante. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de las efeméreas que nos presenta el mismo calendario escolar. Lo hemos logrado desarrollar pensando no solo en actividades para un sector, sino pensando en diversidad de actividades. Entonces, por ejemplo, cuando fueron las elecciones, hicimos un bingo estudiantil pensando en aquellas personas mayores de 40 años y a la misma vez también les teníamos una actividad de un baile estudiantil a las personas que eran menores de 40. Al final de cuentas fue vacilón porque incluso personas mayores de 40 también se unieron y participaron del baile y los estudiantes de 16 años también muy motivados en el bingo estudiantil. Estas fueron tres de las buenas prácticas que se expusieron en la actividad organizada por la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, con el fin de motivar a los estudiantes de primaria y secundaria a que continúen sus estudios. Buenas prácticas 2024, permanencia, sana convivencia y cultura de paz fue el nombre del acto. El fin era que los representantes de los 10 circuitos educativos dieran a conocer las acciones que se llevan a cabo para la permanencia en la institución. Lo que tenemos es un encuentro de buenas prácticas educativas que responden a alineamientos de tres programas que tenemos. Uno es el programa de convivencia, otro va en la línea de permanencia educativa y otro en la línea de prevención del fenómeno droga. Estas prácticas, bueno, han sido una experiencia seleccionada por circuito educativo. La idea es que ellos nos puedan demostrar acciones afirmativas que se realizan en los centros educativos en toda esta nueva forma de noticia que hemos visto que siempre son cosas malas y malas, pues hoy poder sacar un día para tener cosas positivas y para que podamos difundir las prácticas que están realizando y que también hay muchas cosas buenas que se hacen en nuestros centros educativos, siempre pensando en las personas estudiantes, que hay docentes con muchas ganas de trabajar y de enfrentar todas las situaciones que nos enfrentan a diario con zonas de alta vulnerabilidad, con familias de escasos recursos económicos, con algunos cuadros muchas veces de negligencia parental y que también esas personas, a pesar de todas sus circunstancias, quieren salir adelante y demostrar sus habilidades, tanto como docentes como estudiantes. La dirección regional, dentro de un protocolo de activación de sana convivencia, ha unificado experiencias de buena práctica que se dan en los diferentes centros educativos y en los 10 circuitos de nuestra dirección regional. ¿Cuál es la intención? Gestar eso, que el estudiante, sea de primaria o secundaria, sea protagonista para gestar una sana convivencia de armonía, de inclusión, porque muchas experiencias es eso, que no solamente sea hacia activar principios y valores, sino también la activación donde se involucre toda la comunidad educativa, desde el padre de familia hasta el director, unidos siempre gestando una actividad en bien social desde la comunidad para el centro educativo y viceversa. En este caso, en Orlando, lo que se hace es traer una muestra de buenas prácticas que se han ejecutado en diferentes centros educativos. Correcto, efectivamente. Los 10 centros que hoy, hoy están 11, más bien 11 centros educativos que precisamente han mostrado desde la inclusión con técnicas en cada aula hasta actividades deportivas, actividades científicas, actividades donde los padres de familia junto con los estudiantes se involucran y gestan una armonía y sobre todo un sentido a la dignidad humana, un sentido a la inclusión y un sentido a la paz, a la sana convivencia, donde queremos erradicar toda esta situación que a veces afecta a los centros educativos, el bullying, situaciones de agresión, situaciones de abuso, y todo esto mitiga y es un aspecto preventivo que se gesta en el centro educativo. Estas buenas prácticas esperan que sean replicadas en otras instituciones. Estas buenas prácticas esperan que sean replicadas en otras instituciones. Estas buenas prácticas esperan que sean replicadas en otras instituciones. Estas buenas prácticas esperan que sean replicadas en otras instituciones.